hola amigos bienvenidos a un vídeo más de paisa jewelry amigos miren chequen vamos a hablar un poco de los centenarios la moneda mexicana 50 pesos vamos a hablar un poco de esta moneda porque últimamente mucha gente me ha estado mandando mensajes en todas las redes sociales en tiktok en instagram en facebook en youtube en todas las redes sociales siempre me están preguntando cuánto salen cuánto cuestan dónde las agarramos cómo las conseguimos que si las compramos que si las cambiamos que si son de chocolate bueno pues ustedes saben ya saben cómo son los preguntones pero bueno vamos a atender todas las preguntas en este vídeo amigos así que no se lo pierdan quédense aquí en sintonía y recuerden amigos que estamos ubicados dentro del pulmona vale indos para mi espacio de 14 y abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde todos los días el único día que está cerrado es el día martes amigos que bueno amigos pues de vuelta vídeo miren estas monedas son monedas mexicanas es una moneda 50 pesos mexicanos es el centenario es una moneda de 22 kilates y pues si ustedes quieren buscar las especificaciones en google ahí les van a decir póngale ahí 50 pesos moneda mexicana y ahí le va a salir todas las especificaciones exactas ok amigos entonces miren amigos las monedas es muy fácil mira nosotros vamos al precio del día que si por ejemplo tu moneda el centenario ahorita lo estamos vendiendo ver a un ejemplo de un ejemplo si lo estuviéramos vendiendo a mil dólares y en ese día luego el oro sube 30 dólares pues tu centenario va a costar mil 30 dólares verdad y pues si viene ese otro día y ya está el oro un poquito más caro y digamos que hasta no sé 30 dólares más pues ya entonces va a costar mil 60 verdad entonces así es como trabaja esto nosotros vamos a como vaya el oro ese día ok eso si sube pues vas a pagar más si baja pues vas a pagar un poquito menos verdad entonces miren si quieren un centenario pues no tienen que preguntarnos que si los tenemos o que si están disponibles o que si no sé a chuchita la bolsearon nosotros siempre los tenemos disponibles amigos ok si quieren uno vénganse a la tienda y compren su centenario aquí con nosotros lleven solo el mismo día sin necesidad de que tengan que estar esperando que se lo ordenen o esperando a ver si se lo consiguen aquí nosotros se lo tenemos en el momento que ustedes entran a la tienda en ese mismo momento si lo compran pues se lo llevan ok y se acabó ok entonces amigos todos estos que están viendo aquí en este vídeo todas las monedas y todas las cadenas y todos los biseles que están saliendo en este vídeo están disponibles ok si les gusta alguno pues igual comuníquense conmigo a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos más detalles de esa pieza que les gustó ok lo único que tienen que hacer es mandarme un screenshot de la pieza que les gustó y ahí yo les mando toda la info cuánto cuesta cuánto pesa todo 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 cuánto mide lo que ustedes quieran saber me preguntan y ahí les respondemos pero es por instagram ok los mensajes y las preguntas de aquí de de tiktok o de youtube la verdad no las respondemos amigos porque realmente son muchas y no me puedo dar abasto para responder todas las preguntas en todas las redes sociales así que los que quieran preguntar algo tienen que irse a la dirección de instagram ok p-town jewelry instagram ahí nos encuentran y ahí les respondemos cualquier pregunta es la dirección que está apareciendo aquí en la pantalla ok amigos ok amigos entonces miren si quieren venir a la tienda y ustedes quieren comprar la moneda y quieren comprar el aro y quieren comprar la cadena obviamente les vamos a hacer un super descuento amigos ok si compran un set pues les hacemos un buen 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 descuento pero tienen que venir en persona a negociar ok si ustedes están lejos de la tienda lo podemos negociar por mensajes y se los podemos enviar hasta su casa completamente gratis ok no cobramos los envíos aquí se los enviamos completamente gratis hasta la puerta de su casa aceptamos pagos por tarjeta de crédito y también aceptamos pagos por tarjeta de débito y también aceptamos pagos por cel ok así que así que anímense amigos vengan a visitarnos y si se llevan su centenario aquí con nosotros se lo van a llevar a un muy buen precio y si se lo van a llevar el mismo día en el mismo momento ahí mismo se lo llevan otra cosa amigos si lo quieren sacar a crédito también les podemos financiar ok así que anímense comuníquense con nosotros aquí a la dirección de instagram que aparece en la pantalla les mandamos la aplicación de acima para que apliquen y si califican lo único que tienen que pagar son 55 dólares y se llevan su moneda el mismo día a su casita amigos nos estamos acercando al final del vídeo muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final nos vemos en el próximo vídeo